Hola. Hola. Aquí estamos, estamos en Guadalajara y estamos con Eric. Y Eric es de... ¿de dónde? De San Francisco, California. De San Francisco. Y Eric está aquí para pasar un ratito en España y para hacer algo en especial, pero luego vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Eric? Estoy muy bien estar en Guadalajara, un pueblo bastante bonito. Sí, bueno. Fuera de Madrid. Sí. Y lo que pasa, Eric ha venido aquí esta mañana en tren para tomar un café conmigo y luego va a volver a Madrid porque está en el centro de Madrid en este momento. Bueno, primero, Eric, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas tú? Hago tres cosas conectadas. Soy profesor de escritura con jóvenes y también trabajo en la universidad y enseño escritura y también soy escritor. Y estoy en Madrid para escribir un artículo de viaje. Ah, vale. Entonces, ¿qué tipo de cosas escribes? ¿Como libros o artículos o...? No, no he escrito un libro. Más artículos. Artículos sobre educación es mi asunto. Y también artículos de viaje a veces de lugares en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Por ejemplo, Madrid. Y escribo poesía un poco y ensayos personales, narrativos de mi propia vida. Qué bien. Qué interesante. ¿Y cuánto tiempo estás aquí en España? Tres días. Tres días. Tres días. Muy interesantes. Porque la aerolínea perdió mi equipaje. No digas... Sí. Entonces no tengo ropa. Tengo mi abrigo. Sí. Pero toda la ropa no. Y no pude obtener dinero con mi tarjeta de débito. Y cuando estaba en el aeropuerto, tuve que mendigar. Perdí dinero a la gente allá. Para ir al centro de Madrid. Estaba abandonado en el aeropuerto. Muy interesante experiencia en mi primera noche en Madrid. ¿Ahora tienes tu maleta o no? No. Todavía no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está llegando de Londres. Creo que no está todavía. Pero espero que pueda obtenerla. No mañana. Porque mañana es Navidad. Nadie trabaja en Navidad. Y nadie trabaja en Navidad. Entonces el día siguiente, el 26. El 26, sí. El 26. Pero tengo que ir a Sevilla el 26. Entonces, no sé. Tengo que comprar... Muy la... Más ropa, ¿no? Más ropa. Sí. Bueno. Hueles bien. Entonces no hay problemas. Bueno. ¿Y qué haces en Sevilla? ¿Por qué Sevilla? Porque Sevilla es una ciudad muy bonita. Diferente de Madrid. Madrid es más moderna. Y Sevilla es más antigua. Y tengo ganas de ver Sevilla. Y... Oyeron mucho de esta ciudad. Claro. Y también me gusta el flamenco. Pues qué bien. Y ahora vas a coger el tren otra vez para volver a Madrid, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Entonces, muchísimas gracias, Eric. A ti por ser mi profesor. De nada. De nada. El placer ha sido mío. Entonces, nos vemos y nos vamos, ¿no? Y nos vemos en el próximo vídeo. Ok. Adiós. Adiós. Hasta luego.